Chicas y muchachos, damas y caballeros, sean bienvenidos a este tercer ejercicio, a este tercer video del tema de semejanza de triángulos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar. Hallar PQ, SI, PQ es paralelo con AC. Y te dan este gráfico que tienes aquí, ¿no? Un triángulo grande y luego un triángulo chiquito. Este ejercicio es un clásico del tema de semejanzas. Pero primero vamos a recapitular. En el primer video que hicimos de este tema, vimos un poquito de la teoría, ¿no? Te expliqué cuáles son los casos donde se cumple la semejanza. Y en el segundo video ya vimos un ejercicio un poco más directo, donde ya lo resolvimos más rápido, ¿no? Si no has visto todavía estos videos, van a estar apareciendo al final. Y también lo voy a dejar en la parte de la descripción. Y por aquí arriba en una tarjeta el primer video. Muy bien. A ver, tenemos este gráfico. Ya completamos los datos que nos dan. Si tú estás estudiando este tema, me vas a dar la razón cuando te digo que si en un triángulo tienes dos segmentos paralelos, así como lo tienes aquí, sí o sí se cumple la semejanza de triángulos. De ley. Es una ley que se cumple la semejanza de triángulos. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo así? Mira. Vamos a aprovechar estas paralelas, ¿está bien? Si yo pongo un ángulo aquí en donde estoy señalando, en Q, pongo el ángulo alfa, ¿qué puedo hacer? Aplica la F, profe. Por la F, en paralelas, este ángulo alfa que está acá, también se pasa para aquí, para el ángulo C. ¿Verdad? Ya. Ahora, ¿qué pasa si aquí en el ángulo B yo pongo un ángulo llamado beta? ¿Hay o no hay semejanza? Sí, muy bien, correcto. Has estado muy atento. ¿Cómo así, profesor? Mira, voy a acercarlo un poquito más. El triángulo P, B, Q, tiene ángulo beta y ángulo alfa. El triángulo A, B, C, tiene ángulo beta y tiene ángulo alfa. Y ese es uno de los casos para que se cumpla la semejanza, ¿no? ¿Ya te salió? Voy a ponértelo por aquí. Los triángulos P, B, Q y A, B, C son semejantes por los ángulos alfa y beta. Ahora sí, profesor, lo vamos a aplicar y ya no salió. Pero vamos a sacarlo aparte. Y para que lo puedan ver mejor, si por ahí todavía no lo has visto, vamos a sacarlo aparte. Triángulo P, B, Q y triángulo A, B, C. Ahora sí, ¿te acuerdas en la semejanza qué formamos? ¿Qué formamos? Muy bien, formamos igualdad de fracciones. Ahí está. A ver, vamos con el primer triángulo. Al ángulo beta se le pone X en el triángulo P, B, Q. Y en el triángulo A, B, C, al ángulo beta, ¿a quién se le pone? 12. Entonces, ¿cómo es nuestra fracción? Muy bien. X dividido entre 12. Y esto va a ser igual a... En el triángulo P, B, Q, a alfa se le pone 2. En el triángulo A, B, C, a alfa se le pone 8. Muy bien. ¿Cómo va a ser nuestra fracción? Correcto. 2 dividido entre 6 más 2. Ya chicos. Hasta aquí terminó geometría porque esto solo es superar, es álgebra nada más. Dime cuánto vale X y te regalo tu like. Muy bien. A ritmo de salsa, toma tu like. X vale 3. Y de esa manera, chicas y muchachos, damas y caballeros, se resuelve este ejercicio del tema de semejanza de triángulos. Ahora sí, sácale, sácale, pantallasu. Para que puedan suscribirse al canal, activar la campanita y revisar todos los videos que tenemos en este canal. Recuerden que en este video hacemos videos de historia y de matemáticas. También comentarles que tenemos los ejercicios y los problemas del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional del Callao. También los invito a que puedan compartir estos videos con todas aquellas personas que lo necesitan. Mi nombre es el profesor Edinson Janpaz y Curó. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!